En la Casa del Migrante se realizó la ceremonia de lavatorio de pies, misma que fue encabezada por el padre Patrick Murphy, quien atiende a migrantes nacionales, extranjeros y mexicanos deportados de Estados Unidos. Murphy aprovechó la ocasión para señalar que las familias mexicanas huyen de sus comunidades por la violencia que ejercen el crimen organizado. Lorena, junto con su familia, busca protección norteamericana porque teme a que la pareja de su exesposo le llegue a causar algún daño. Porque no tengo familia. Yo estaba en Guerrero, mi marido me traicionó y mi familia puso los de bajos recursos y pues me tocó salir. No, yo estaba en Guadalajara 7 años, de ahí me fui para Guerrero con mi marido y él me traicionó por una mujer. Me dijo que lo tenían asegurado, pues me trataba de decir que estaba secuestrado y que no sé que yo cuando llegué aquí, pues yo le dije que estaba aquí, que trataba de cosas y me dijo, sí, vete, entonces pues yo le dije, me voy. Pero cuál fue mi sorpresa, que él me dijo que estaba con otra mujer. Me tuve que quedar aquí porque pues regresar, no puedo. ¿Por qué? Porque su esposa, bueno, con la que está, no sé qué, su mamá me dijo que no me quería volver a ver jamás en su vida ni en su pueblo. Y pues yo aquí me regreso otra. Y para regresar hice un gasto y pues no tengo los recursos ni para regresar. Y pues ahorita emoción y pues tratar de estar adelante por mis hijos. Por su parte, Marta fue deportada de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos y ahora busca regresar a Ciudad Juárez. Platicó que vivió 24 años en la Unión Americana. Ahora desea retomar su sueño mexicano. La migración es duro, es un proceso que te mantienen en la cárcel por una semana para deportarte a tu país. Es algo duro. Bien. Tijuana sí me gusta, es tranquilo. Mi país tengo mucho tiempo que no estoy aquí, quiero disfrutarlo. Todo ha cambiado, es diferente. Este lugar me recibió con los brazos abiertos. Yo no esperaba que México tuviera lugares así. Los tiene, este lugar es lo más maravilloso que no puede haber pasado. Me recibieron, los brazos abiertos me dieron lo que tú necesitabas porque yo vine aquí sin nada prácticamente. Estoy contenta y orgullosa de que se hagan este tipo de eventos aquí porque todo se trata de la humildad que tengamos por un ser humano. Y este lugar es muy humilde con la gente en la manera que nos ayudan, nos ayudan.